Me parece que la Presidenta marcó con toda claridad como, yo diría no como se recuerda, sino como se vive a Evita, como se vive hoy sosteniendo lo que era un sueño y son conquistas, y esas conquistas nos animan a seguir avanzando y a seguir conquistando derechos para el pueblo, seguir trabajando para que el empleo sea una realidad para todos los argentinos y podamos seguir creciendo en unión y libertad, como dijo ella, pero con justicia social y con mucho amor. Creo que el mejor legado que nos ha dejado Eva Perón ha sido precisamente el sueño de una Argentina mucho más justa, con mayor inclusión y con mayores posibilidades de movilidad social para todos. Y el compromiso que tenemos desde el Gobierno Nacional es instrumentar políticas públicas que vayan en ese sentido y en ese camino, sino cosa que venimos haciendo desde hace unos cuantos años. Un aniversario muy especial para todos los argentinos, una mujer que ha marcado un hito fundamental en la historia, con una bandera que es la que hoy flamea más alta que nunca, la justicia social. En el capítulo nuestro, en lo que tiene que ver con la salud, lo vemos a través de la inversión fenomenal que se viene haciendo en la estructura sanitaria, en la incorporación de vacunas, en la provisión de insumos, en la accesibilidad, equidad. Bueno, un acto en el cual hay que recordar la congestión y a la par de la gente, ¿no? 60 años del paso de vida a la inmortalidad y de incorporarse definitivamente como una abanderada de los derechos de los humildes, de las aspiraciones del pueblo y de la lucha incansable por la igualdad, por la libertad, por la democracia y por la justicia social. Así que para nosotros sigue siendo el ejemplo militante y tratamos cada día de los lugares que nos toque ocupar de ser lo más consecuente posible con su legado. Evita habló con toda claridad de la oligarquía en lo que representaba. Entonces, si cualquier peronista que empiece a ser alabado y recibido y que se considere, que se oponga al gobierno peronista y esté rodeado de los elementos más notorios de la oligarquía, tendrá que explicar si es que logró que los oligarcas se hicieran peronistas o si él se siente más identificado con ellos que con los trabajadores y con el pueblo argentino.